Hola que tal y bienvenidos a Envy Expert o Diario de los Autos Y el día de hoy estamos aquí con la GLA 200 Sport Este modelo es 2020 y para cualquier duda para tu aclaración Estamos aquí en la primera Santa Fe Mercedes-Benz y cualquier cosa pueden preguntar aquí por servidor José Castillo ¿Qué tal es la GLA 200 Sport? Bueno, tenemos otro de 1.6 litros, de 156 caballos y caja de 7 velocidades de 7 Vamos a hacer los cambios bien bien rápidos Esta versión que tenemos aquí de muestra, como verán tiene el techo panorámico Faros LED frontales, 6 sensores delanteros, 6 sensores traseros, cámara de reversa Estos bonitos rines Y el maletero es completamente eléctrico No poseen llanta de reacción Es llanta Ronflat que puede rodar ponchado 80 km a no más de 80 km por hora Entonces trae gancho de arrastre, reflejantes y su kit de seguridad o de primeros auxilios Igual para cerrarla tenemos dos auxilios Presionamos O aquí tenemos este botón Pueden hasta inclusive grabar alguna altura por si en el caso de ustedes llegara a pegar Así se ven esos seis sensores Y la cámara de reversa va a salir más o menos de por aquí Entonces vamos a darle una mirada por dentro Pues bueno, así se ve por dentro la tornetita La GLEAD es considerada una SUV compacta Como verán aquí tiene el hueco para la llave Pero también es para el botón Pueden insertar el botón O la llave, lo que ustedes prefieran Lo que más les acomode Y para cualquier duda, aclaración O si quieren cotizar Pues ya saben, búsquenme Soy José Castillo Y mi celular es 5535 11 83 14 De aquí de la Ciudad de México Pero también mandamos a otras ciudades Así como lo ven, es como viene el volante Con estos insertos que tienen piel Sus costuras, la parte cromada El asiento del conductor es eléctrico El del copiloto si es manual Aquí tiene sus entradas y salidas de aire acondicionado Las cuales pueden cerrar y abrir Tiene un botón que dice Dynamic Select Por si yo quisiera ir cambiando los huevos de manejo Que tengo confort, sport, individual Y eco Me han preguntado mucho Oye, como sé si tiene Apple CarPlay Que tal, me han estado preguntando Oye, como sé si tiene Apple CarPlay Android Auto la camioneta Pero estoy pensando comprarle a alguien una usada Bueno, por ejemplo, estoy en media Presiono teléfono una vez Presiono teléfono otra vez Y me llevo al carrozón Entonces voy a girar Y dice Android Auto y Apple CarPlay Entonces así lo puedo detectar Pues bueno, muchísimas gracias Esta es una reseña corta y rápida De la GLA 200 Sport Recuerden cualquier duda Cualquier cuestión Me pueden escribir Por Whatsapp Al 5535-8314 Y estamos aquí en Santa Fe En la Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!